Oye, tú me estás enamorando, te estás volviendo loco, desde el fondo en mi alma, eres la que he soñado. Desgracia, 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 es lo que tú elegiste. Te ofrecí mi amistad y te culeaste a mi perro. Ya empezó. ¿Estás bien? Me duele la espalda, está contracturada por tanto columpiarme, creo. Sí, yo también tengo problemas de espalda. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te la truene? Sí. Sí. Estaría bien. A ver, ¿listo? Sí. ¿Podemos hablar un segundo de amigo a amigo? Ay, ¿quién vino? Mi viejo amigo Spider-Man. Quiero salvarte, Max. Siempre he querido eso. No quieres salvarme, es verdad. Tengo sida, Spider-Man. Ya se me para, Spider-Man. No tengo bolas, Spider-Man. Enseñame una, Spider-Man. Cinco de asada, Spider-Man. Me encanta ver gor, Spider-Man. No hace falta. Tengo los huevos secos, Spider-Man. ¿Puedes salir a jugar, Spider-Man? Ahora no. ¿Qué? Eres como un hermano para Harry. Eres de la familia. Eres de la familia. Eres de la familia. Para que... Wake me up. Wake me up. Wake me up. Wake me up. Save me. Save me. Save me. Perdón. ¿Este es tu plan, Peter? ¿Mm? Ni laboratorio ni nada. ¿Vas a hacer milagros en un condominio? ¿Vas a cocinar las curas como burritos congelados en el microondas? Se me antojó un burrito. Me operaron el culo, Spider-Man. Coma mucha caca, Spider-Man. Soy gay, chispitas. A ti no te sale, Spider-Man. ¿Vas a cocinar? No te sale, Spider-Man. No te sale. 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 Quítate la ropa, Peter. No, tío. Ven. ¡Quiziera poder ver a Peter! Creo que debe seguir hasta que demos con el real ¡Busca a Peter Parker! ¿Sabes que no tenías que esperarme? ¿Dónde estabas? Pues en la calle ¿Trajiste los huevos? ¡Busca! ¡Busca! En algún momento dejé de medir mis golpes Me llené de ira, de amargura Y no quiero que tú termines como... como yo ¡Puedes salir a jugar! ¡Spinerman! ¡Busca a Peter Parker! ¡Sí! Sin el traje, entonces no te lo mereces Entonces, quítese el suyo y nos partimos la madre ¡Busca a Peter Parker! ¡Busca a Peter Parker! ¡Estoy a Peter Parker! ¡Busca a Peter Parker! ¡Busca a Peter Parker! No tienes los Avengers? Es una banda? No estoy en una banda No, los Avengers son los más grandes La Más de 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 la Más ¡Hajajajaja! ¡Hijo de su puta madre! ¿De dónde salen los rufianes? Voy a ir a casa, cabrón ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo, tía May? ¿Y este cabrón? ¡Ese cabrón es el malo! No, dice que es tu amigo Pues yo dije, ah, pues si es tu amigo, lo dejo pasar Hola, Peter ¿De seguro que son tus amigos esos que se fuman eso? ¿Lierva o no sé qué ser? No, es que no es mi amigo, tía May Ese cabrón me acaba de putear como por cuatro pisos abajo Ese cabrón me acaba de hacer la RK Ahorita hace como cinco minutos No, pues ya ni pedo, tía May ¿Entonces qué? ¿Quieres ir a comer o algo? Ah, chinga ¿Y esa señora quién es o qué? Ah, es mi comadre Ay, amiga Como que está medio rarita, ¿no? Yo me fui con los sentimientos, pero está culera Tu amiguito este de aquí sabe cantar y todo, ¿eh? Nos está cantando el comadre y yo acá Échate una Con flores, te llevaste mi tristeza Eh, bueno, pues canta que es lo importante Eh, ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo con la pinche lona? Yo no lo hice Pues el duende verde Por favor Ay, mira una lona Tía May, se está robando las donas Eh, cabrón, también una lona No, 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 no Está todo flaquito, mira Es más, ¿quieres que te ponga en el tupper? Creo que me cagué ¿Usted qué? ¿Eh? El duende verde lo hizo Ay, yo no tuve nada que ver Ay, una lona ¿Y tú también? ¿Por qué no has moción de las donas, cabrón? Ay, amiga Ay, están muy raros Tocit Hola, Peter Yo estoy en los seis siniestros Enfrentarte a mi No manches, mijo Tiene una banda No manches ¿Ya ves? No, no, no No es una banda, doña No sé, tía May No creo que sea cantante Dios, siniestro, señora Respéteme, señora Creo que le hace al K-pop ¿Se han escuchado algo así? Es que no Oye Es que no es una banda Ándale, ándale Sí, sí, sí Que no es una banda, pendeja No es una banda, ¿entiendes chingada madre? Sí, siniestro Sí, niestros No, no, buscamos en YouTube Pones hijas así Ay, amiga Sí, yo tenía blog Y high five ¿Y es cantante? No, madre, no No, es una red social High five No se acuerdan ¿Qué de eso? Muy buen programa High five The Discovery Kids Lo vi a todos No, muy fan High five Sí, siniestro Mámalo Yo creo que ya es hora de irme Muy gusto Y lo admiro mucho ¿Qué, qué? Te voy a matar cuando duermas Hijo de tu perra madre Cuídate bien Te vaya muy bien Sí, este Tía May, yo creo que ya me voy Sí, pero Llévatelo No, 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 tía May No, mejor Pídale un Uber Ahorita lloro a eso No, ahorita lloro a eso No, en serio, tía May No, no, en serio, tía May No, en serio, tía May Se vaya un Uber Pídale un rápido O algo así No, en serio No quiero Tía May ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No puedes meterte con este peluche Porque tengo que protegerlo Ser peluche de mi hijo Yo soy tu hijo ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, chicos, escúchenme, vamos a dividirnos Tú, Peter, ve por el lagarto y por el lector ¿Sí? Y tú, Peter, ve por el arrenero Yo me encargo de Octopus y del Duende Verde Vamos Eh, perdón, perdón, pero yo no estoy de acuerdo Creo que yo soy el que debería ir por Octopus ¿Perdón? Sí, sí, a ver, número uno es mi película Y número dos, ¿por qué tendrías que ir tú por Octopus? Porque básicamente ya lo vencí una vez Eh, bueno, técnicamente no Porque pues él destruyó la máquina Y él se quitó su propia vida ¿De qué lado estás? Además, yo tengo un traje que tiene patas de araña Es literalmente el mismo traje que el doctor A ver, niño, si te di al hombre arena Es solamente porque en la tercera película Se volvió buena persona Y lo único que te puede hacer es meter arena en tu botita Así que ya no hagas nada Ay, ya, cállate, no seas aburrido Mínimo, dame a la iguana A ver, a ver, no es una iguana, ¿ok? Es un lagarto Ah, perdón, perdón No es mi culpa que mi estudio tenga más presupuesto Para efectos visuales que el tuyo A ver, a ver, mira, yo voy por el arena ¿Sí? Voy por el duende, voy por el electro también Y tú, niño, quédate a cuidar a la gente aquí abajo No vaya a pasar algo malo Ah, claro, ok No te preocupes, sí Tranquilo, yo no tengo la costumbre de romperle el cuello a la gente Ándale, ahora sí ya sacaste, bolita ¿Qué? 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 Tengo miedo, mira No, dice la primera película Lo hice sin tráqueo A mí, no te tengo miedo, niño Yo hice tus buenas dos películas Yo soy joven Oye, ¿cómo están? Porque ya no hay una joven Pero yo, no hay accidente Es tuyo Toda vez te quería Sí, pero están Están golpeando a mi No, no, no Chicos 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 Ya se fueron ¿Cómo? ¿Ya se fueron? Ah Y fíjate que sí me gustaba el primer plan Estaba padre Yo como en el de abenero y así Y fíjate que sí me gustaba el primer plan hola Peter hola Peter salud Peter ya me tengo la sangre ya empezó ¿estás bien? me duele la espalda está contracturada por tanto columpiarme ¿sí? estaría bien 3 that's the magic number the milk I'm about to drink is the world's cleanest milk it has no lactose no cholesterol and it doesn't even come from an animal this is the world's first milk that is made without a cow and these guys made it I'm sorry con mi burrito sabanero voy camino de Belé con mi burrito sabanero voy camino de Belé si me ven si me ven lamento tanto lo de tu chica ¿sabes en el universo? también hay una buena ¿Y estás soltera? Luces diferente Ah, lustré mis zapatos, planché mi pantalón, hice mi tarea Ya hago mi tarea ¿Quieres comida china? Peter, me voy a casar No digas mamadas Mary Jane ¿Qué onda putos? ¡Hazle! ¡Órale pendejo! ¡Trágate esto! ¡Yo debí salir en las películas de los Vengadores, cabrón! Escucha niñita, la tengo más grande, soy fuerte y mucho más guapo ¿Cómo la ves? ¡Ya valiste verga perro! ¡Salúdame al tío Ben! ¡Sácate! ¡Estás asco! ¿Se lo vas a seguir chupando a Tony Stark? ¡Eres una vergüenza! ¡Aguántate! ¡No, no, no! ¡Está temblando Eddie! ¡Eddie! ¡Multísima madre! ¡Como ya viene Eddie! ¡Ay, hijo de c... Tú me estás enamorando Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo clavado ¡Aguien! ¡No, no, no! ¡Aguien! ¡Los días! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video